Y lo tenemos al señor Manolo Pereira en línea. Lo saludamos a Manolo Pereira, es el secretario general de Voz Docente. ¿Cómo te va Manolo? ¿Qué tal? Hola, muy buenos días Gabriel, muy buenos días. Muy buen inicio de labor, muy buen inicio de labor a todos. Gracias. Sí, acá estamos iniciando ya una nueva semana, finalizando ya un mes de agosto, nosotros con acto de protesta, que lamentablemente, como siempre, el gobierno autoritario que exuda al señor gobernador, no tuvimos respuesta. Pero nosotros seguimos en lucha, seguramente, próximos a que salgan nuevas acciones, Gabriel. Manolo, por nuestra gente todo, el gobernador les mandó un mensaje, ustedes representan el odio, y él les mandó un mensaje de amor. Nuevamente les abre los brazos y les desea mucho amor. La pregunta es, ¿se puede vivir del amor? ¿Las cuentas se pueden pagar con amor, como decía Calamaro? Eso es lo que nosotros no entendemos, Gabriel. Nosotros peticionamos un sueldo. El acto de protesta es por los sueldos miserables que tenemos. La situación, francamente, es desesperante por los bajísimos sueldos. Por lo tanto, también, acá nosotros hemos pedido participar en paritaria de salarios que nunca fuimos convocados, porque hay que decir que lamentablemente en nuestra provincia no hay discusión salarial, el gobierno no discute el salario con ningún sector, solo decide de tanto en tanto e impone cuánto tenemos que ganar y cuánto peso tenemos que vivir. Por eso nosotros estábamos esperando este sábado que dé su sensibilidad y que anuncie una recomposición salarial acorde a lo que estamos pidiendo. Porque hay que entender, Gabriel, que esta protesta, este reclamo, no solamente se realiza en Formosa, lo realizan en todas las provincias. Y en esas provincias convocan a paritaria de salarios. Ya hay definiciones en provincias como Chaco, Corrientes, y hay provincias que siguen en lucha. Pero lamentablemente en nuestra provincia, te digo, nosotros sí, no nos llama la atención, pero con el descalabro económico, con los sueldos que te digo, Gabriel, el cargo testigo, acá en el centro, un maestro no gana más de 60.000 pesos. Si te voten es un solo cargo, no podés vivir. Por eso es que nosotros apelamos a la sensibilidad, tanto del gobierno, del gobernador, como de los otros gremios dialoguistas, para que tengan en cuenta que la canasta básica de alimentos hoy necesita 120.000 pesos para poder afrontarla. A ver, recién dijiste gremios dialoguistas. En Formosa hay claramente dos maneras de abordar esta situación. O te vas a por nuestra gente todo y aplaudís, o te vas frente a la Casa de Gobierno y reclamás. ¿A los dialoguistas les va mejor que a ustedes? Mirá, yo le decía dialoguistas, pero ya creo que ya no son dialoguistas, porque la última convocatoria del ministro de Educación y del ingeniero agrónomo, Luis Basterza, convocó a los gremios docentes, por supuesto, vos docentes, vos docentes, vos docentes, vos docentes, vos docentes, nos tuvieron invitados. En esa reunión de paritaria para tratar la extensión horaria, solamente le informó a esos gremios, le informó cómo se iba a aplicar, cuánto iban a ganar, dónde se iban a aplicar. Ellos escucharon y salieron de esa reunión satisfechos, contentos, todo, sin aportar nada, porque hay muchos temas que disolidar y lamentablemente no hubo discusión, Gabriel. De todas maneras, ellos siguen aplaudiendo y siguen esperando que haya una respuesta de parte del gobernador. Lo que llama la atención es que las otras provincias, llámese Chaco, Corrientes, Misiones, Salta, han dado un gesto. Se dieron cuenta de que la inflación fue más allá de los números que tenían ellos previstos. Nadie pensaba que íbamos a tener en julio 7,4% y que en agosto va a haber también una altísima inflación. Y que esto viene hace rato y que se está acumulando una inflación que va a terminar siendo de más del 90% a final del año. Y bueno, todos hicieron algún gestito para que la gente tenga, aunque sea un poco de una pequeña compensación salarial. ¿Hay alguien, hay alguien desde el gobierno que por lo menos los llama a ustedes por teléfono o los invita a tomar un café y les dice muchachos, no piensen de que el gobernador no los escucha, no piensen que el gobernador no está mirando los números? ¿Le vamos a dar una respuesta? Nada, ustedes no están recibiendo ningún mensaje, por lo menos, aunque sea informalmente, por parte de funcionarios del Ministerio de Educación o del Ministerio de Economía de la provincia. ¿Sabés lo que pasa, Gabriel? Que los proclamadores del modelo formoseño, sí, como vos podés decir, lamentablemente, muchos escuchan y muchos tienen esa esperanza. Porque el viernes todo el mundo decía, las autoridades educativas, los supervisores, los delegados de escuelas, decían, el sábado va a anunciar algo el gobernador. El sábado. Entonces la docencia escucha eso. Y se viraliza. Sí, ya va a anunciar, ya va a anunciar. Y te digo, lamentablemente queda en eso. Siempre fue lo mismo. Siempre los gremios afines dicen, no, ya van a dar el 15%, ya van a dar tantos porcientos. Y siempre son comentarios para que el resto escuche nada más. Pero respuesta a las peticiones, a las necesidades de los trabajadores, los trabajadores acá, como te digo, tienen un sueldo bajísimo. Lamentablemente, para el gobernador, el reclamo de los trabajadores no lo tiene en cuenta, no existe. Por eso decimos nosotros que el sábado, te cuento, me tuve que mirar, aunque no me gusta, tuve que mirar la declaración del señor gobernador. No nombró en ningún momento que ya se comenzaba a pagar con el 10%, que estaba en contra del recorte presupuestario anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa. Nada, nada se refirió. Solamente presentado como el mejor gobernador de la Argentina y todas esas cosas. Y terminó todo ahí. Y, por supuesto, los proclamadores formosellos, todo contento. Nosotros, nosotros esperando, vamos a seguir en el acto de protesta y vamos a ver cuál es la acción a seguir. Por eso, también, te repudiamos, Gabriel. Nosotros repudiamos enérgicamente el anuncio del ministro de Economía porque el recorte en educación es brutal, Gabriel. El recorte en educación es el 30% de ese dinero de los 210.000 millones de pesos, en educación se recorta 70.000 millones de pesos. ¿En qué va a influir eso? En que no va a haber construcciones de edilicia para los jardines de infantes. Y acá, en la provincia que proclaman tanto la entrega de computadoras, conectar igualdad, va a quedar todo en la nada. ¿Qué se le va a decir a esos chicos ilusionados que están esperando esas computadoras? Por eso, nosotros le pedimos al gobernador que se procambe y le pedimos también a los gremios nacionales que tomen acciones urgentes con respecto a eso, Gabriel. Manuel, tres paros hicieron ustedes, tres marchas, ustedes se han hecho escuchar. Todos los hemos visto y los hemos escuchado. El que no se hizo ver ha sido el gobierno, así que esperemos que haya alguna respuesta. Te agradezco, Manuel. No, por favor, a tu disposición cuando quieras. Muy buenos días. Gracias. Gracias.